¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sopla, Johnny! ¡Sopla duro! ¡Duro! ¡Sopla duro! ¡Sopla! ¡Dale! ¡Sopla de nuevo! ¡Sopla duro! ¡Sopla duro! ¡Ven, sal de ahí, ven, 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 por ahí no, ven! ¡Ven para acá, ven! ¡Mira, me encontré! ¡Una pluma! ¡A ver, Johnny, mira, sí, mira! ¡Johnny, sopla así, mira! ¡Jupa! ¡Viva! Jopa! ¡Jupo! 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 ¡Canta viejo!